...de Independiente Medellín que es Gerson Córdoba, levanta la mirada y toca ahora para Vladimir, todo por izquierda, Hernández gira y sigue los zurdos en la suya, aquí está Vladimir, la pide Germán, Cano esperando, Germán esperando, remata a Vladimir, muerde la pelota a un hombre y le quedó a Nasuti. De los mismos creadores de la Evo y la Nuevo. ...sin tanta fantasía, igual al partido, el Medellín tiene una alternativa, si no le quita la pelota al Deportivo Cali, por lo menos en el momento en que la recupere, que lo contraataque. ...ahora para Juan Guillermo Arboleda, se frenan de la marca de Rivas, nuestro hashtag en Twitter, numeral FPC por win, para que comenten, analicen desde qué rincón de la patria nos ves, Carlitos Rivas deja pasar la pelota, la va tomando Miguel Caneo, Rivas por medio estaba Arranca Herrera, presionaba a Arboleda, la va recuperando ahora Castillo. ...la saca, vamos caminando sobre 15 minutos de juego en la primera mitad, en Florida Blanca, Santander, dos equipos que están en solo de clasificación, Alianza Petrolera y Deportivo Cali. Avanza Juan David Cabeza, se mandó un golazo frente a Junior, viene Juan David cara a cara, mano a mano con Ávila, gana la raya, el centro medio, Rivas de primera, anticipaba Balanta, insiste Rivas, falta en ataque, dice Machado, correcto. Y Imer, en esta estuvo bien Imer. Segundo avance de Juan David Cabeza, de fuerza de la nueva minivan Changán, desde 26 millones 490 mil, Changán, avanzamos contigo. Y el que avanza es el Cali, avanza la jornada profesional de la Liga Postobón, jornada 15, a través de la señal que quieres tú, que quiero yo, el canal que todos queremos win. Insiste el Cali, la sacan a Suti para que corra ahora Candelo, ahora me cuenta por qué la hizo así Barahona. Va moviendo la pelota, Candelo, se frena, uy lo mandó a pasear a Felipe. El toque brava arranca. Herrera, le rompe el arco, Juan David está... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espalda y garantiza Terco. Moviendo la pelota, Víctor Castillo. Ayala, la presión es de Juan David Cabeza, le roba la cartera, viene para Barranca Herrera, pura Castillo, falta sobre Sergio. Tiro libre para el Cali. El pequeño no respeta al grande, pues dije cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, esto no ha terminado. No, no, claro, oye, el Cali tiene con qué reaccionar, por supuesto, tiene muy buenos jugadores. Bien la pelota, que está despierto, que está animado, y otro que ha tenido un partido realmente para olvidar de la mayoría de sus jugadores, por no decir de todos. Se entretiene con el balón, va a ser de Candelo, está buscando a Santos, va a Santos por ahí por el balón, evitó que se deportara, pero ya... ...porque preguntó hace algún instante, nuestro compañero Adolfo Pérez tiene 29 años, nació el 10 de agosto del 85 en la ciudad de Barranquillas, Barranquillero, y viene con el conjunto universitario desde el torneo posto. El título, sí, es un equipo joven y demás, el Cali, pero tiene muchísimos mejores jugadores, pues el de mayor recorrido y demás, empezando por Nasuti, el argentino que jugó en River Plate y demás, siguiendo por, bueno, en fin, aquel que entró, Rosero. Atención, Rosero, que viene para el balón, le van a sacar la pelota, alcanza a tocarla, sin que se deporte Carlos Sáquez. ...el castigo Cali, desde el 2010 juega allí, es un jugador interesante, por lo menos es el que más nos ha gustado, no sé si usted comparte, en lo que va a jugar del primer tiempo. Señores, aquí se viene Candelo, que está bárbaro por adentro, llega Herrera, le quedó muy atrás el centro, Carmona que protege, pero coincido con nuestro comentarista, eh. La mejor experiencia para su vehículo. Vamos a ver Víctor girando desde la lateral, ahí sobre el área, buscando, mera, la pelota, Barranque Herrera también, el arquero que se quedó, el empate de cabezas que llegó, no señor, o sí, vamos a verlo, o sí señor, gol del Cali. ...y manda el balón a lateral, respone desde la banda, ya la pone el profe Camero, se la da a su línea dirigido, Tresor que la manda al terreno de juego, viene desde la parte media, Choronta repite, para Tresor. Avanza con muy buen pie el equipo del Itahui, le cerró el camino, evitó el paso, Juan David Cabezas, ha recuperado la pelota, la va tomando luego, en una pared bonita entre Patito Pérez, y Juan David Cabezas se frenó, hizo una de más, y perdió el dominio de la pelota. Vuelve a tomar iniciativa el talento dorado, centro para que venga el despegue de Fausto Beso, la bola lateral, y va a ser otro... ...millonario sigue en carrera, y ya está ubicado entre los cuatro primeros, segundo ya quedado, ¿no? Sí, segundo, y Patriotas, Atlético Nacional, triunfo de Patriotas, eliminado, Atlético Nacional, ya también confirmado entre los ocho, confirmado entre los cuatro, confirmado el primero de la fase. Muy bien, y Patriotas, ¿cuánto es el tiempo de edición, estimado Vigo? Dos. Muy bien, ese es el tiempo adicional, arde en formen dos minutos en el primer tiempo. Nadie como yo, que vivió la emoción del mundial, sabe lo importante que es la protección, por eso elijo los desodorantes, arde en formen Brasil, la mejor selección para tu protección. Aparece el cabezazo de Palomino, creo que es más virtud de Palomino que error del arquero. Le cabecea bien, le cambia bien el sentido de la pelota, lo toma contra pierna, y cuando intenta recuperarse ya no alcanza a llegar, es que le pone muy bien en la esquina el balón Palomino. Eso sí, un error inmenso de marca en la defensa del once caldas. La pasividad, no solamente para dejarse entrar, sino después para ver... Allí viene Robles, Palo Beque, Fausto Beso, está metiendo once caldas en su territorio, Itaúi busca el tercero, ¿será que lo va a conseguir? O Itaúi responde para ganar el partido, y por lo menos aquí se viene de contragolpe, el toque de Joe Hegel nos queda, quedó demasiado corto, recuperado, Juan de mi cabeza le va esperando, Gustavo Culma, el regreso defensivo de El Itaúi... Está saliendo Carlos Díaz, se entregaba para César Baloyes, con la cabeza intentaba, pero no podía becerrar. Ahora juega Daniel Pérez, incomodado por cabeza, recupera el once, Jaime Sierra, aquí va Sierra, aquí va Alex Pereira, corre que corre, profundiza, le creyó demasiado a la velocidad de izquierdo, pero tampoco tanto. Le doy una noticia, de último momento, se lesionó Luis Amaranto Perea, que da gusto, están llegando por esa zona que da gusto, es la zona de Fausto Beso, así como el once caldas ataca la de Martínez, ellos atacan la de Beso, los dos equipos con una tendencia derechista notable, y eso que en las últimas acciones intentó el once llegar por izquierda. Martínez, le sacaron la pelota limpiamente, atención que la tiene cabezas, Patricio, Patricio, Giovanni está adelantado, claramente adelantado estaba Arrechea. Sí, y Arrechea sale de ese circuito, le cuesta meterse en ese circuito, Arrechea en el primer tiempo, por ejemplo... Juan David Cabeza, tiro peral, puede estar en el segundo del blanco, atención al disparo, la orden de Buitrago, le entra de pie a la derecha, golazo... ...que recibe, extiende la pelota hacia adelante, Molina, impreciso, Janger Mosquera, que revienta el balón simplemente, otra vez Emanuel, el argentino que pierde con Juan David Cabeza, recupera el equipo de Flavio, que vuelve a casa, pero ahora vestido de blanco, Flavio Torres, debe ser supremamente... ...fue un centro, izquierdo, sacude, saca el pato... ...le queda la pelota ahora Emanuel, Molina, y le saca cabezas, se montó en el juego el visitante... ...los aditivos cualitor limpian los... ...hace lo que llama la salida a la golpeada, no es que lo haya inventado Ricardo a la golpeada, pero es conocida así, en largo del fútbol, de los técnicos, la salida a la golpeada... ...también el pato Pérez, que está habilitado, el centro que se pierde, es el sector final... ...sale comodísimos... ...colchones comodísimos, para dormir profundamente... ...Cardona... ...el traslado de Edwin Cardona... ...va recuperando la pelota desde el fondo de Luz de Caldas con Marlon Piedraita... ...no le parece... ...no, no le parece que nace... ...va moviendo la pelota a Medina... ...Valoi... ...la marca es... ...de cabezas... ...muy bien Juan David... ...Alomeque... ...Camilo Pérez... ...3-3 en el primer partido de hoy... ...en el segundo, ¿no? Sí... ...50-50 diría... ...Sammy David Jr... ...50-50, ¿ok? ... ...mueve la pelota... ...Marí Díaz para el Larguero Neco... ...Pero la bonita es la bonita... 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 ...claro... ...cuántos... ...sino para unos cuantos... ...teniendo en cuenta... ...que no ha acumulado minutos oficiales con Millonarios... ...van Millonarios... ...Dairo Moreno... ...al hincha de Millonario le encanta Iván... ...cuando... ...Dairo tiene la vincha negra... ...es cuando la mete... ...Daniel Hernández... ...a la salida del once calga... ...en mitad de terreno... ...buscando la posibilidad de izquierdo... ...el cuarto viene jugando... ...largo... ...el arquero... ...Andrés Felipe Mosquera... ...para que la... ...lleve... ...el jugador... ...Arrison Otálvaro otra vez con doble y leudo... ...espera por izquierda... ...Mayer... ...se le anticipan allí... ...al jugador Otálvaro... ...la vuelve a recuperar... ...el blanco de Manizales... ...Zueda Artibérez con el esférico... ...por la mitad... ...Arrison Henao... ...dejando sobre el sector muy rápido... ...el señor Vilo... ...para que empiece a conocer... ...y para saber qué le falta a Millonarios... ...y qué pide para Millonarios... ...Aulín Leudo... ...jugando otra vez con... ...Dairo Moreno... ...para el sector izquierdo... ...buena marca la que ejerce... ...el jugador Juan David Cabeza... ...no se alcanzó a separar la mano... ...podía... ...para el lado... ...que dice que no señor... ...y hablando... ...y hablando un poco... ...Total Sudamericana... ...del próximo año... ...esos son los números... ...el goleador... ...del equipo en este momento... ...es Jorge Andrés Ramírez... ...Cabezazo... ...que viene desde la V-Tower... ...Juan David Cabeza... ...sadentro... ...Golazo... ...Guerra también... ...le quedó a Barrancara... ...tiene Herrera... ...Herrera... ...el toque ahora... ...para Eduard Jiménez... ...no pudo controlar la pelota... ...Huellar... ...que la devuelve... ...el pecho con talento... ...ahora de Lizarazo... ...foul... ...me parecía de cabezas... ...el árbitro dice... ...no señor... ...a jugar... ...Giraldo... ...Guevara... ...Angier... ...¿qué va a hacer el defensor central?... ...y dan un trazo largo... ...Vladimir Marín... ...que alcanza a conectar... ...Herrera... ...que se la permite... ...por aquí en la mitad de la cancha... ...Cabezas... ...bien para Sergio... ...Herrera... ...Herrera hacia adelante... ...la pide Michael... ...pase para Jiménez... ...no... ...bien cortando por allí... ...parecía Calderón... ...Candelo... ...sigue Gerson... ...tocan atrás... ...Gustavo Cuellar... ...que está... ...en el control de la acción... ...el macho... ...camacho... ...que se luce... ...pero... ...el lujo era innecesario... ...por eso perdió la pelota... ...fuele legal... ...siempre asegúrese de comprar... ...a su lotero de confianza... ...o en puntos autorizados... ...así usted ayuda... ...con la salud de nuestro país... ...y va a la fija... ...con los premios... ...la lotería de Bogotá... ...es la que más billete da... ...a Cuellar... ...quién lo complementa... ...Andrés Pérez... ...y quién tocó... ...Lizarazo... ...y sale Cuellar... ...sale Cali... ...el toque... ...leído... ...absolutamente... ...por el fondo... ...del equipo Manizalita... ...porque no le llegó a Camacho... ...pero mire... ...ya estaba ahí... ...perfilado... ...ganándole la posición... ...a izquierdo... ...se lo va a tener que revisar... ...a los de Caldas... ...izquierdo... ...izquierdo... ...la pelota... ...se va a la final... ...creo que hay tiro de esquina... ...si no estoy mal... ...o le pegó muy por debajo... ...una de la... ...experimenta... ...visibilidad... ...de película... ...al conducir... ...nuevos titán... ...HD... ...los... ...quinte parabrisas... ...de alta definición... ...llamaba Julián... ...sí señor... ...no para entregar un... ...coordinación entre ambos... ...y solución... ...a través de un goleador... ...para poner el 1 a 0... ...cuarta llegada de los 11 Caldas... ...y se resuelve... ...pero ataquen por ahí... ...Romero... ...Romero... ...centro... ...cabezazo... ...muy bien... ...defensivo... ...Janger Mosquera... ...otra vez Sergio Romero... ...la pelota ya desbordó... ...la cancha... ...Eduardo Luis... ...Carlos Antonio... ...llantas... ...quenda... ...más de 50 años... ...con calidad y seguridad... ...que va por lo suyo... ...que lo busca... ...esta es la segunda llegada... ...para gol... ...en todo el partido... ...de Deportivo Can... ...arranca Lizarazo... ...Carlos... ...centro... ...segundo sector... ...Biafara... ...cabezazo... ...protección primero de cabezas... ...Juan David escapa... ...está abierto solito... ...izquierdo... ...cuidado con José... ...se viene José... ...izquierdo... ...está esperando Jiménez... ...ah... ...ah... ...el Charquito... ...defendió muy bien... ...está jugando con 12... ...arranca Izquierdo... ...izquierdo va a rematar... ...a la final... ...el Charco... ...jugador número 2... ...contraataque... ...en comienzo... ...superioridad numérica... ...aquí la... ...el centro de Vladimir... ...primer palo... ...cabezazo... ...de Camacho... ...Mojica... ...ahí está Herrera... ...el balón que lo va a sacar... ...como puede cabeza... ...lo tuvo Romero... ...oportunidad... ...está vale... ...cuenta... ...y va a la contra... ...y aquí viene Izquierdo... ...izquierdo partido de ida y vuelta... ...así me gusta... ...izquierdo... ...calderón... ...que pone el cuerpo... ...la pelota... ...la raya lateral... ...en la tercera del Deportivo Cali... ...en el partido... ...la segunda... ...en el fórmula de Nonsecalda... ...deca un central como lateral... ...tres centrales y un marcador... ...el marcador es Candelo... ...y libera... ...habla... ...ladimir Marín... ...Candelo... ...Rivas... ...que iba... ...corta muy bien... ...cabezas... ...el balón ya está en la raya final... ...a otro tiro de esquina... ...que va a levantar el visitante... ...y mucho público del Deportivo... ...Mina Bevino... ...que prepara el disparo... ...el mosquete... ...para lanzar ese balón... ...Mina Bevino... ...gomba cerrada... ...cabezazo de Roda... ...primero interrumpe... ...ataque al blanco... ...Patricio Pérez atrás... ...y en el rol... ...le queda... ...cuarto de cabeza... ...golazo... ...levantar ese balón... ...pato que viene... ...lanzando esa pelota... ...hacia afuera... ...en el frentazo... ...que vino de Daido Mosquera... ...tocándose la... ...a Marco Pérez... ...el despeje... ...defectuoso... ...por parte de los hombres... ...del equipo de la montaña... ...el cabezazo... ...está dejando... ...ahí para llevarse esa pelota... ...Robles... ...la tocó con Casierra... ...me parece que hubo una mano... ...está escapando entonces... ...metiendo el servicio... ...va para el cabezazo... ...cuando a mi cabeza... ...colazo... ...espera por la mitad... ...Johnny Cano... ...espera por el centro... ...Johnny Cano... ...Yahú Omena... ...pasado... ...ese balón... ...en la mitad de la cancha... ...¿quién lo gana?... ...otra vez el conjunto capitalino... ...a través de Juan David Díaz... ...pone fuerza... ...ahora para Ibargüe... ...que prestamos con frutas... ...y la fruta... ...aquí es y... ...por eso es natural... ...que tome sí... ...yo cada que veste comercial... ...me provoca... ...mándame un ají... ...oh... ...claro... ...por supuesto... ...invite a dar una vueltica... ...pues ahí con el Pelusa... ...Minuto 89 de juego... ...Luis Fernando... ...también súmele ahí... ...a Valledupar... ...que llegó a nueve... ...puntas... ...ah no... ...Valledupar perdió... ...con Río Negro... ...no, no... ...el jugador... ...doble... ...doble toque... ...de la gente de Alianza... ...está llegando... ...por la victapa... ...formándose... ...Pierta izquierda... ...del jugador... ...peralta... ...Golazo... ...Gol... ...ya avisó el equipo de Leonel... ...aquí viene a levantar... ...Andrés... ...Ramiro... ...Escobar... ...en el área... ...Cabezas... ...Gol... ...Cabezas... ...Gol... ...en un plato genial... ...estupendo del fútbol profesional colombiano... ...de la Liga Postobón... ...ojalá que el partido salga... ...exactamente como lo imaginamos... ...como pintan el papel... ...el pase equivocado de Andrés Pérez... ...ven el balón hacia atrás ahora... ...este para Neri Vareiro... ...el paraguayo que la cruza... ...completamente a la izquierda... ...era comprometida... ...esa pelota para Vladimir Marín... ...por eso dividió... ...el juego después... ...recuperó Atlético Nacional... ...todo es válido... ...Erikson Perea... ...le quedó doliendo a los dos jugadores... ...creo que merecen atención... ...no mucho por cierto... ...y se repliega en el medio... ...buen pase... ...Hernández viene... ...que bien cortó... ...Vareiro... ...y la pelota para Vladimir Marín... ...buscando ahora la salida al medio... ...con cabezas... ...tira y cambia... ...Gueyan en la salida... ...chocó con Vladimir... ...Vladimir viene... ...Vladimir viene... ...y permite que llegue rápidamente... ...Mondragón... ...de su juez de línea... ...al público obviamente no le gusta esto... ...porque... ...pues quisieran que no pintaran nunca fuera de lugar... ...pero fuera de lugar fue... ...estuvo bien invalidado... ...este es el bimbo adicional... ...Arden Formen... ...dos minutos... ...Arden Formen... ...presenta sus nuevos... ...tacos... ...una de las dos cosas que más me gusta... ...se le da vida la pelota... ...tomada ahora por... ...Manga Escobar... ...para el Deportivo Kari... ...que se queda con el Férico... ...tomirando... ...bien al medio... ...ahí se encuentra cabeza... ...se esconde la pelota... ...sacando a tres cuartos de campo... ...buscando salida... ...con el pase en profundo... ...para Perea... ...no le alcanza llegar la pelota... ...el control del Cúcuta Deportivo... ...buscando salir de... ...Vladimir Marín... ...no puede...